La Alcaldía de Cali lanzó la campaña Casa Infractores para evitar que las personas arrojen residuos en la ciudad. Por eso salimos a las calles a preguntar si creen que con esta medida los caleños van a dejar de tirar basura en diferentes zonas de Cali. Si la Alcaldía pone una multa, se multa tanto, la gente se le importa un pito. A no ser que pusieran una cámara que esté constante ahí para ver a dónde se mete el tipo que dejó la basura. Yo creo que sí funcionaría, yo creo que así empezó la ciudad de Medellín y eso ha servido como para fomentar la cultura y fortalecer la cultura que ha perdido aquí en la ciudad de Cali. Entonces pienso que esas campañas sí servirían, la verdad. De pronto eso sí, de pronto abstiene a la persona como que a no poner desorden, a no tirar la basura por tirarla, porque sabe que es consciente que lo van a multar. Yo creo que eso ayuda mucho, la verdad. No, no va a funcionar, aquí no, aquí no va a funcionar nada de eso. Hay mucha persona que arrojan las basuras en cualquier lugar, bueno, uno trata como de no de este, pero pues igual, las personas de la calle van a hacer lo mismo. Yo pienso que había también que concientizar la gente para que sepan qué días pasa la basura, no se votar el día que no pase. Y lo de las multas me parece que sí, porque cuando la gente le toca en el bolsillo, ahí sí, ahí sí la gente, ay no, cómo así, miremos a ver qué se hace entonces. No creo que la gente, hasta que no se concientice, toda la gente verdaderamente, a que les cobren una multa verdaderamente como debe, no vamos a dejar de insistir eso. En Cali, hace muchos años, muchos años han impuesto esa medida, ya, que hay multas y que tal, pero aquí nunca, aquí nunca la hacen. Aquí pueden ver que la gente vota la basura y aquí no, todo el mundo es callado, ni llaman a la policía ni nada, entonces, eso lo tienen que dar carrel. El que vota la basura, 72 horas mínimas de cerrarlo y así. ¿Sí?